¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos en un juego más Lo vamos a estar jugando en lo que es la Playstation 4 Daylight Vamos a ver qué tal está, dicen que es un jueguito de terror Hace ratos que salió, pero bueno, dije yo, ¿por qué no probarlo ahora que estamos con esto del terror? Así que vamos a darle a ver qué tal nos va, así que gracias brother por estar por acá Bienvenidos y vamos a darle de una vez, así que vamos a ver qué nos depara Nueva historia Nueva historia ¿Quieres guardar? Pues sí, guardemos Está navegando Bueno, ya casi llegamos a 71% así que espero que les vaya a gustar este gameplay, lo estoy probando en 2.0, estoy testeando cómo hacerlo, es un test, estoy probando este gameplay. Está navegando esta nueva manera de hacerlo en 2.0, espero que les agrade, espero que les guste, espero que estén apoyando Y quien ya lo jugó diga Controles, correr, recoger Bueno, ahí vamos a probar, guardando contenido, vale ¿Qué? ¿Dónde estoy? Usa esa máquina en tu mano para encontrar tu camino. Hay mucho que ver, mucho que aprender. ¿Dónde estoy? Ha pasado un tiempo ahora. Este lugar ha estado esperando por tu llegada. Arriba todo lo que puedas. Las memorias dentro de estas paredes están esperando a ser encontradas. Sara, escucha a mí. Tienes que suceder. Oh no... Ok, podemos movernos ya. Vamos a... Ah, Sara, no importa dónde vas, ahí estás. El preso 52 dice estar sufriendo visiones de sombras con forma de persona. Los médicos siguen aplicando tratamientos convencionales, pero personalmente creo que deberíamos plantearnos, emplear procedimientos que vayan un poco más allá. Bien, dos. No hay nada por acá. Este es para correr. Bien. Ok, ya está haciendo otra vez un guardado. Usa la luz para encontrar las respuestas. Te dirá dónde buscar. Ok, vamos a agarrar acá, bro. Ok, ya está. Enventario lleno. Ok, vamos a agarrar acá, bro. ¿Cómo lo agarro? No la podemos tomar todavía Meteo ya no tienes demasiada barra de iluminación Chingueso, pero me la quiero llevar No Mita madre, ¿tenemos que hacer algo antes? Demonios Demonios Ok, nada por acá Déjenme Me acomodo por acá Ahí hay algo Vayamos por eso ¿Una vaca? Bueno Si tú lo dices Fecha 4 a 1 de 1988 Documento paciente de 13 Corre Corre Nada por acá Déjenme ver Vi un cuadro yo por aquí ¿Es este mismo, cabrón? Este no Pero este sí Ok Revisamos esta área ¿Qué pedo, men? Bueno Ya la llevo No es de agarrar la puta mochila ¿Y ahora para dónde? Ok, ok, ok No podemos abrir Usa la barra luminosa Así podemos ver Los puntos Acerca Acerca Perfecto ¿Cómo sacamos la barra luminosa? Órale, órale Ahí está Vientos Oh Pues sí Empezamos, brothers Empezamos Infecciona los contenedores En busca de objetos útiles Muy bien La paciente Un bebé de 10 meses Ha vuelto a ser ingresada Por sus padres de acogida Debido a unos incidentes extraños E inquietantes Que tuvieron lugar Poco después que abandonase el hospital ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Ah? Las memorias se aportan en tu cuerpo No dejarlas ver Vamos Infecciona la bot... La... La habitación No veo nada normal Un poco de aceite para las puertas Mierda Uh Si oí algo Bueno, entremos Mierda Empieza esto, bro Empieza lo bueno Vamos, vamos Miembros de personal Han acudido a la habitación De la paciente 60E Alertados por los gritos Al llegar han encontrado sangre por toda la habitación La paciente estaba Cortándose rápidamente con un escalpelo No se sabe cómo ha podido llegar a sus manos Pese a la gran cantidad de sangre derramada Ninguno de los cortes era profundo O de gravedad Todos los cortes eran superficiales Como si la intención de la paciente Más que hacerse daño hubiese sido Llenarlo todo de sangre Se ha puesto temporalmente a la paciente 60E en régimen de aislamiento Puesto que supone un peligro Para ella misma y para los demás El doctor Mercer Ha asumido ahora sus cuidados Esperamos que sea capaz de apaciguar sus demonios La mierda Esperemos que sí Inspeccionar la habitación Siempre Y aquí vamos Podemos abrir esta ¿Qué es eso? Qué puto quejido Mierda Los ciudadanos de New Kipling Empezaron a llevar a cabo rituales De purificación espiritual En la isla de Mid Island Para mantener al pueblo a salvo Durante la época oscura No se haya hallado Muchas pruebas concretas De estos rituales Pero tras la purificación Los representantes de New Kipling Anunciaron que la ciudad Acababa de renacer Mierda Mierda ¿Qué mierda es eso? Estoy atrapado Ese es el ventilador Estoy en peligro Mortal Vámonos de aquí Estoy en peligro ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Necesito iluminar esto Necesito iluminarlo ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! Puta me asustó Yo también sé que me sigue ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fecha 16 de febrero de 1936 Acerca de paciente 15 La paciente de 7 años de edad Ha estado experimentando Un miedo nocturno A los monstruos de su habitación Una enfermera Del turno de la noche Ha consolado a la paciente Asegurándole Que solo eran imaginaciones suyas Posteriormente la paciente Ha dado muestras De una violencia incontrolada Hacia sí misma Y hacia el personal La paciente ha tenido Que ser inmovilizada Y ha sido puesta En régimen de aislamiento Se volvió loca La cabrona ¡Ay ni madres! ¿Y esta nota? El doctor Ha recomendado Que se retiren A la paciente De todas las posesiones Que tiene en su habitación Para curar así Sus fantasías Durante la extracción La paciente se puso violenta Parecía tener una especie De especial fijación Con una muñeca antigua Y pasó varios días Llorando después De que se le quitaran La mierda Uy no 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 Puta ¿Y me va a seguir? Todo el tiempo Mierda No 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 Ay no sé No Mmm Puta ¿Dónde está, man? ¿Dónde está? Ah, I see it They've revealed the signal Reclaim it and bring it to the gateway Dice la enfermera Foster se ha quejado de que el celador William ha desaparecido durante varias horas durante las rondas Y que cuando ha vuelto tenía las manos y las rodillas sucias como si hubiese estado escarbando en el barro Al pedirle explicaciones el celador se ha mostrado confuso y ha preguntado donde podía darse un baño Esta es la cuarta queja que recibo sobre Faris en las últimas semanas y he pensado que debería hacértelo saber para que tomes la decisión que consideres oportuna Dios, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? A huevo que hay que buscar una llave entonces La mierda se oye en buce Ah mierda, no encendí de esto, yo ya no veo ni que tocar Ya entramos aquí Ya no sé ni por dónde estoy ni a dónde voy Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada No hay nada por acá Vamos No hay nada por acá Necesito iluminación Necesito iluminación Sé que hay alguien aquí Pero no me asustes, no me asustes Aquí abramos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda! ¿Por dónde? ¿Por dónde, putas? Voy a pasar No puedo pasar por aquí No me digas que no voy a poder pasar ¿No? ¡Qué mierda! ¡Ay, qué hacer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oh my god, what was that sound? It's the same thing I'm going to ask, but let's go I think I'm going to go back here What the hell is this? Es un osito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No puede ser? Te veo. Te veo. ¡Mierda! Como que nos... Como que nos fuimos en otra habitación, bro. Bueno. Ok, obviamente aquí está cerrado por lo que veo en el mapa. ¡Oh, oh! Por lo que veo en el mapa. ¡Mierda! ¡Puta, otra vez! No puedes cambiar de objeto mientras llevas el sello. Vaya mierda. O sea, que nos quedamos a oscuras. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Si me meto ese sonidito, ni lo me gusta. ¡Ay, ay, ay! Me asustó ese puto oso. Ahorita siento que vienen detrás de mí. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡No lo respiro! ¡Ese pasillo es tu volar! ¿Esto quieres? ¡Sí! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Se nos abrió camino! ¡No! 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 Bueno, bro, creo que... Para ser el primer socón... ¡Está bien! ¡Apretamos! ¡Ahí vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me asustó mi mano! ¿Quién viene atrás? Nadie. Ok, la vamos dejando hasta aquí, brothers. ¡Like! ¡Comentarios! ¿Quieren más? ¡Díganme! ¡Así que bueno! Espero que vaya a salir bien así en 2.0 y que se vea súper bien. ¡Ahí le he ido agarrando la onda de los movimientos, cómo sacar las luces y todo! ¡Pero bueno, bueno! ¡Yo me quedo hasta aquí! ¡Gracias por sus likes, comentarios! ¡Si quieren más, díganme! ¡Ah! ¡Y soy Mr. Brother Tech! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye!